Campanitas que vais repicando, Navidad vais alegre cantando, y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié. Y aquella viejita que tanto adoré, mi madre del alma que no olvidaré, Navidad que conduce cantar, te celebran las almas que saben amar, oh qué triste es andar en la vida, por senda perdida, lejos del hogar, sin oír una voz cariñosa, que vida amorosa llevó Navidad. Campanitas que vais repicando, Navidad vais alegre cantando, y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié. Y aquella viejita que tanto adoré, mi madre del alma que no olvidaré, navidad que conduce cantar, te celebran las almas que saben amar, oh qué triste es andar en la vida, por senda perdida, lejos del hogar, sin oír una voz cariñosa, que vida amorosa llevó Navidad. Navidad, 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 Navidad. Para ti, para mí, para todos los demás. Navidad, Navidad, Navidad. Navidad, Navidad. Navidad, Navidad, Navidad. Navidad, Navidad. Navidad, Navidad. Navidad, Navidad. En la puerta de mi casa voy a poder pecando, pa' reírme del que venga a pedir el aginado, pues si voy a amar a todos, ya que vives noches buenas, yo sé que voy a tener que pedir de puerta a puerta. Arre, podriquito, arre, burro, arre, hasta más de prisa que llevábamos tarde. Arre, podriquito, vamos a ver, que mañana es fiesta y el otro también. En el cielo hay una estrella, que ahora hay esa vocía, hacia Belén para ver, adiós hijo de María. Arre, podriquito, arre, burro, arre, hasta más de prisa que llevábamos tarde. Arre, podriquito, vamos a ver, que mañana es fiesta y el otro también. Bueno, quedad y vamos a ver, que mañana es fiesta y el otro también. Vamos por dos. Hacia el portal de Belén, se le iba a ir para contigo, andando de esta manera, para llegar el camino, ha nacido el niño de hoy, y el portal quisiera ver, para que ya no se estorba, es la vida de su miraje. Arre, podriquito, arre, burro, arre, hasta más de prisa que llevábamos tarde. Arre, podriquito, vamos a ver, que mañana es fiesta y el otro también. Aplausos. Arre, podriquito, lágrimas, arre, hasta más de prisa. Arre, podriquito, arre, para que mañana es fiesta y el otro también. Música 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 Música